Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, y la presentamos muy brevemente a Mariel Alonso, miembro de la Subcomisión de Derechos Humanos de Argentinos Juniors. Contamos que Argentinos Juniors firmó un convenio con abuelas de Plaza de Mayo para el trabajo mancomunado en la búsqueda de nietos, nietas y la realización de acciones, talleres y actividades sobre derechos humanos. Contanos, Mariel, muy brevemente, ¿qué significa para el club este convenio con abuelas de Plaza de Mayo? Bueno, para nosotros es en principio un enorme honor y poder sumar a esta tarea y que además podamos empezar a trabajar adentro del club temáticas de identidad y derechos humanos, que para nosotros es importantísimo, y ni hablar contando con el apoyo de abuelas, porque si no se hace muy cuesta arriba para una subcomisión de un club como Argentinos, en realidad de cualquier club, así que para nosotros en principio es un enorme honor y un enorme apoyo. Esperamos, digamos, poder aportar también con la difusión e impulsar y reimpulsar desde nuestro lugar la búsqueda de los nietos, nietas y nietes. ¿Qué opinás de que otros clubes también se sumen para trabajar junto con las abuelas? Mira, la verdad es que con los clubes venimos trabajando en general, nosotros además participamos desde la subcomisión en la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, que es justamente como su nombre lo indica, todos los espacios de derechos humanos existentes dentro de los clubes de fútbol específicamente, estamos coordinados en el trabajo, este es un convenio que ya firmó primeramente Banfield, así que nosotros venimos como siguiendo esos pasos, y la semana pasada siguieron estos mismos pasos River y Boca, así que es un poco esa la idea, multiplicar. Qué bueno, los clubes tienen una llegada intergeneracional y eso es muy importante para la difusión de la búsqueda, ¿cómo han pensado trabajar la temática de la búsqueda y el derecho a la identidad? Mira, en principio la idea es ayudar a la difusión, nosotros ya el año pasado, previo a la firma de este convenio, y como presagiando esto, habíamos sacado placas con el sello del club y el sello de abuelas para poner en la cancha, para publicar en nuestras redes, y un poco la idea es multiplicar el mensaje, si bien es un mensaje que las abuelas vienen multiplicando desde hace muchísimos años, es aportar a esa multiplicación, eso en cuanto hacia el afuera, digamos, y hacia adentro, la idea es empezar a trabajar con las disciplinas, sobre todo con las inferiores de las distintas disciplinas deportivas que están en nuestro club, para poder empezar a concientizar a que los chicos sepan cuáles son sus derechos, los chicos, chicas y chiques, así que un poco la idea es empezar a armar talleres y para eso, bueno, contamos con el enorme aporte de abuelas que ya viene trabajando esto desde hace décadas. Genial, Mariel, que queremos quedar en contacto, somos de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y la verdad que nos encantaría poder ayudar, estar en los cursos, colaborar con esa articulación de derechos humanos de los clubes y bueno, te agradecemos muchísimo por estos minutitos, sabemos que estás en tu trabajo y esperemos que más clubes se sumen a ayudar a las abuelas. Y vos, si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad o si tenés conocimiento de la llegada intempestiva de algún bebé o niño a una familia entre esos años, contáctate con Abuelas de Plaza de Mayo en www.abuelas.org.ar. Te estamos buscando. Muchas gracias, Mariel Alonso. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.